Hola, ¿qué tal? Bueno, acá estamos de Federico Prato Fly Shop, le traemos un nuevo video de atado. En este caso un streamer que yo utilizo mucho, tanto con equipos livianos como para pesca un poco más pesada. Está basado en un epemino, una mosca muy conocida y muy famosa y muy efectiva en todo tipo de aguas y para todo tipo de especies. En este caso, versiones chiquititas que son muy efectivas en Patagonia. Colores y formas ya van a ver en el video de atado, a gusto, y presenta una versatilidad y una posibilidad de lograr colores realmente muy interesante. Úsenlas e incorporen este tipo de modelos en la pesca que son realmente fabulosos. Vamos a empezar con el atado de esta mosca. Un streamer muy versátil que podemos atarlo en tamaños muy pequeños, en tamaños más grandes también. Hay dos fibras, si bien todo este tipo de fibras sirven mucho realmente, son las ideales, un charm pueden utilizar también. Cualquier fibra con esa estructura para este tipo de aplicación va de manera perfecta. Acá hay dos materiales que destacan bastante para esta aplicación. La sculpting fiber y la fish fooling son dos fibras que están diseñadas básicamente para este tipo de aplicación. Es una mosca que nos va a permitir, ya van a ver, jugar mucho con colores, fibras indelebles, que nos va a permitir lograr con el mismo atado una gran diversidad de colores para distintas aplicaciones. El anzuelo es un 784 de Tienco, un anzuelo muy fuerte, de pata corta, ojo recto. Pueden utilizar cualquier anzuelo similar que tenga esas características. Vamos a usar el hilo. Voy a empatillar, a formar una pequeña base de hilo sobre la pata del anzuelo. Y acá una de las ventajas de la mosca, de otra ventaja de las morsas axiales, que me permiten trabajar con los anzuelos en forma invertida. Voy a tomar un poquitito de cianocrilato y voy a tocar sobre la pata del anzuelo y voy a cortar un mechón de fibras. Esto lo voy a atar de esta manera. Antes de llevarlo para atrás, lo divido, me fijo que quede bien distribuido hacia los laterales y lo dejo atado de esa manera. Desde la parte de abajo. Y ahora voy a tomar otra fibra, en este caso un tono oliva, cantidades similares. Voy a cortar un mechoncito y voy a atar y hacer exactamente lo mismo. No se preocupen mucho por los largos, siempre y cuando nos permita material de sobra para después poder cortar con la tijera y darle forma. ¿Bien? Una vez que hago esto, me vengo para adelante, voy a dar vuelta de nuevo, vuelvo a tocar con cianocrilato, agarro el mechoncito que utilicé previamente, lo corto, lo voy a doblar, que me quede una cantidad mayor a la que usé en la cola y esto lo voy a atar de esta manera. Ato acá unas pequeñas vueltas, me fijo que quede bien distribuido, como hice con la colita, que quede distribuido en forma pareja. Lo doy vuelta, vuelvo a tocar con un poquitito de cianocrilato y hago lo mismo con la fibra de color verde. La doblo, usé el mismo mechón. Una vez que tengo esto así, voy a agarrar un material, Langer Gear o este tipo de materiales, que son realmente materiales muy, muy interesantes para lograr efectos de brillo que no sean demasiado excesivos, demasiado invasivos en la mosca. Ahora lo ato a un costado, corto, lo ato al otro costado. Ahora tiro esto para atrás, la ato de esa manera, te tiro para atrás y lo ato de esta manera. No nos preocupemos en que les quede una cabeza de hilo, no se preocupen con todo eso. Sí es importante que les quede el ojo del anzuelo bien destapado y que no quede invadido. Esto que tenemos acá es lo que vamos a utilizar de base. Ahora vamos a ir a la etapa de recorte, porque es con la que le vamos a terminar de dar forma a todo este mejunje de pelo que hicimos acá. Lo que vamos a hacer acá antes de empezar con el corte es con un cepillo de dientes, después de un cepillo que es un poquito duro, la peinamos bien y nos aseguramos que las fibras queden bien posicionadas. Agarro la mosca, la tomo en forma plana y con la tijera empiezo a cortar en ángulo la parte de abajo. Y ahora la doy vuelta y desde la cola puedo ir cortando hacia adelante. Lo vamos a ir retocando, pero para que más o menos se entienda cuál es la forma inicial. Corto la cola al largo que yo quiera. Estos pelos, si bien son sintéticos y dan la sensación de tener poca movilidad, después en el agua tienen una movilidad excelente y tienen una característica muy buena que es la traslucidez que logran al mojarse, lo que le da un aspecto a la mosca realmente muy natural. Ahí tengo la parte de abajo cortada. Ahora voy a hacer lo mismo con la parte de arriba. Por supuesto que los cortes los podemos manejar en función a lo que yo quiera lograr. Si quiero una mosca más plana, más tipo mojarra. Es una mosca muy versátil que nos permite jugar mucho con todo lo que tiene que ver con forma y con colores. Yo acá puedo poner gris, puedo poner el color que quiera. Incluso puedo usar un solo color y después con fibra indeleble puedo jugar un poquito con los colores finales. Listo. Ahora que ya tengo más o menos el corte definitivo, lo que vamos a hacer es volver a la morsa y darle la última etapa que es la etapa de pintura. En este caso vamos a hacer un color que a mí me gusta mucho que es el perch. Rapala tiene un color muy efectivo a nivel multiespecies, a nivel mundial, que es el famoso perch y es un color que yo lo aplico bastante en mis moscas. ¿Qué hago acá? Pinto con una fibra indeleble naranja y roja y hago, ¿ven? Una pancita en degradé. Ahora voy a agarrar una fibra indeleble negra y con cuidado voy a pintarle las rayas al costado sobre el lomo. No lo hago sobre la mosca en el aire, sino que sostengo el material. De esta forma puedo conseguir mayor precisión en el pintado. Ahí tengo ya el color definitivo de lo que yo quiero. Y ahora voy a ponerle dos ojos, ojos epoxis, tipo 3D. Me fijo de que los dos ojos queden en el mismo lugar, a la misma altura. Y ahora voy a tomar la AKV, lo aplico sobre un papel para poder trabajar más cómodo y con un pincel. No directamente desde el frasco. Primero voy a dar una mano suave, me permite retener los ojos, controlo de que queden en la posición correcta, donde yo quería que queden. Curo la laca y ahora voy agregando mayor cantidad. Es más fácil hacerlo de esta manera. Y acá tenemos una perquita, una mosquita que realmente pesca muy bien. Vamos a suponer que yo ahora quiero algo más flaquito, corto, bajo el volumen, la altura del lomo. Y también puedo hacer lo mismo con la panza y lograr una silueta no tan plana, más parecida a un juvenil de otro tipo de pez. Incluso lo puedo hacer más flaco, puedo hacer algo más alargadito, tipo un pejerrey. Todo va a depender de los toques que yo le dé con la terminación final, que es el corte. En este caso es una perquita, puedo imitar perfectamente el color de una trucha. Este tipo de pececitos son streamers muy lindos, muy versátiles, pequeños, para usar con equipos livianos. No pesan nada, se castean fácil, realmente fabulosos. Espero que les guste.